y pues hola muy buenos días aquí tabasco sello presentando la noticia de la razón de la captura del chapo del presidente enrique peña nieto difundiendo un folleto que según presumen que tiene un precio de cinco pesos cuando aquí en quintana roo está el periódico de peso que solamente no cuesta tres pesos cuando unas cuantas hojas que habla del presuntamente de financiamiento todo el chapo guzmán a el pg el pg que presuntamente lo patrio sino el chapo pero una de la razón aquí en cancún quintana roo el pri pagó a los taxistas de de cancún 2500 pesos por 10 firmas que le entregaran en una hoja para el presidente enrique peña nieto del sindicato de las de la ctm que el sindicato de la ctm pertenece pertenece al partido del pri enrique peña nieto que presumente también con la noticia de que un tan famoso un tal famoso el sapo se esconde en la cueva de la del maya pues podríamos pasar que aquí estamos en quintana roo y presuntamente el presidente está vendiendo está vendiendo y está robando y está mal gastando nuestros nuestros impuestos en puta madre que los paró al puto de mierda de enrique peña nieto con una noticia que sólo discrimina y solamente hace publicidad en quintana roo y solamente pone que nos cuesta cinco pesitos peña nieto chinga tu madre le, 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 la, la, lareme royal en mi täältredy creo que en dal lunch quien quiera buc để la ciudad de inrique peña nieto t xuifona quería preguntar que lähes al día de mi hierro se pונה